Quiero bailar contigo Quiero bailar contigo Quiero bailar contigo Quiero bailar contigo Tú quieres bailar contigo Muévete suavecito Muévete despacito Yo quiero party Quiero pasarla moviendo la cintura Juntitos aquí tú y yo bajo la luna La noche entera y hasta que salga el sol bailando Donde solo estamos tú y yo Yo quiero party Quiero pasarla moviendo la cintura Juntitos aquí tú y yo bajo la luna La noche entera y hasta que salga el sol bailando Donde solo estamos tú y yo Quiero bailar contigo ¿Quieres bailar contigo? Muévete suavecito Muévete despacito Si, yo tengo la noche entera aquí pensando en ti Sabía una forma de que te fijes en mí Vamos a los jugadores y allí te loco un beso Eso, eso es el que te canvores a mí Oh, 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 oh y tu calor, enciende toda mi piel, tus curvas quiero ver, tu cuerpo quiero tener, yeah, yeah, quiero bailar contigo, tú quieres bailar conmigo, muévete suavecito, lo que quieres conmigo, yo lo quiero, conmigo la lima, tú no, yo quiero un party, quiero pasarla moviendo la cintura, conmigo un sáquito y yo hago la luna, la noche entera y hasta que salga el sol bailando, donde solo estamos tú y yo, yo quiero un party, quiero pasarla moviendo la cintura, conmigo un sáquito y yo hago la luna, la noche entera y hasta que salga el sol bailando, donde solo estamos tú y yo, hey.